¡Gallinitas! 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 Y haciendo los camarayos bien, ¿eh? ¿Por qué onita? ¿Dónde se metieron? ¡Gallinitas! 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 ¿Qué hacen, don Pacoal? No le hable por la retaguardia, hermanita Creo que se metieron unos rateros al colegio ¿Rateros aquí? Es que no encuentro otra explicación Desaparecieron tonititas las gallinas No, aquí no entran rateros Seguramente andan por aquí desperdigadas por los patios Y ya volaron Ya volaron, porque que fueran patios para volar ¡Gallinitas! ¡Gallinitas! Todo el grupo viene para acá con la hermana por su nata ¡Gallinas! ¡Gallinitas! ¡Gallinidad! ¡Gallinidad! ¡Gallinitas! ¡Gallinidad! Ocupen sus lugares correspondientes Repasaremos el musical que presentaremos el día del festival Háganlo lo mejor posible porque la reverenda estará presente ¡A sus lugares! ¿Y una qué pasará con las gallinitas? Ojalá que esté mi miedo La estábamos esperando, reverenda Puede comenzar, hermana ¿Qué es ese ruido? Parece que hay algo dentro del piano ¡A sus! ¡A sus! ¡A sus! ¡A sus! ¡Cascualito! 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 ¿Tú no sabes? No, y si no me cuentas, pues menos voy a saber, chamacita ¿Por qué vienes pegando esos gritos? Las vecinas que están conciendo, volando, escatariando en el salón de música. ¡Ah, chichón! ¿Y quién llevó las gallinas ahí? Pues ellas ni son cantantes ni son bailarinas. ¿No? Las metí dentro del cielo para salvarlas de la muerte. ¿Pero quién te dijo que les iban a dar chicharrón? Y bárbaro que me dijeron que iban a hacer un salón con ella. Para que mi hermanita, porque no se enfermaran ya de vez de los peñones. Ay, chamaquita, te volvieron a vacilar bien gacho, ¿eh? Ya casi las volví a caer en una trampa de esas tonterías. Ahora, todo gallinario, se me cruzó hasta la rebrina. Luciano conoce a su mujer mejor que nosotros y si no le ha contado nada, pues por algo será. Ah, quizás ella podría reaccionar de una manera desagradable. La cita en casa de los Larios es a las ocho. Pienso que debemos de llevarle flores a Cecilia y regalos para el bebé y Dulce María. Espero que la hija de Luciano no sea insoportable, ¿no? Ya sabes que hay algunos niños de conducta terrible. Ay, no, no lo creo. Vi su foto. Es una chiquilla preciosa. Debe ser un modelo de buena conducta en el colegio. Cuando la hermana Fortunata levantó la tapa del piano y comenzaron a volar gallinas por todos lados, yo creí que me iba a morir del susto, ¿eh? Por suerte, don Pascual, ya se las llevó el gallinero. Ay, doni pequeña, ¿cómo fuiste capaz de hacer algo así? A la hermana Fortunata había que alimentarla con cálido de gallina, para que no se enfermar y se pusiera más tarde un moribú. Por eso escondí las gallinitas en el piano, mamá. Niña, no digas que soy muy honda, que me descompongo. ¡Ay, se cayó un gafol encima! ¡A la hija, compañera! Creí que mi hija había aprendido a defenderse de las bromas de sus compañeras. Pero por milésima vez volvió a caer en una de ellas. A mí me dijeron que iban a matarlas. Y como las gallinitas son personas tan bien pachas, yo quisiera... Primero, las gallinas no son personas. Y segundo, el sitio de las gallinas es el interior de un corral y no el de un piano. Mi amor chiquito, creyó que ahí estaría a salvo. Ella no lo creyó, Estefanía. Se lo hicieron creer. Mi amor, yo creo que no debemos darle mayor importancia a este asunto porque nos llegó a mayores. Señor, lo llaman por teléfono de la señorita Policarpia. ¿Policarpia? Mejor contestó en la biblioteca. Mi muñeca, vamos a tu cuarto para vestirte a peinarte. Esta noche ya me estamos. ¿Te pareció extraña la reacción de Luciano ante la llamada de esa señorita? A mí lo que me parece es que el nombre de Policarpia, pues es bastante peor, ¿verdad? No, no le parece. Esta noche vendrá a merendar Policarpia con su esposo. ¿Una en aquella novia de mi papito? ¿Y a ella tiene esposo? ¿Y a mi papito que le hizo el gran desprecio? Ay, mi muñeca, quiero que seas reservada y discreta. Ya estaría muy distorsionada, Luciano. Cecilia, no conoces la historia de tu papito y Poli. Y es mejor manejarlo como un secreto. Me encanta que me digan secretos para contarlos. No, 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 no. Ay, amon, chiquito, los secretos son para guardarlos. Ay, pero mientras más gente lo sepa, más guardados estarán. Poli quería que les pintara cómo llegar aquí. Tiene mucho tiempo viviendo fuera de México y tiene que perderse. Es que Policarpia ha resultado milagrosa. ¿Milagrosa? Estabas de mal humor regañando a Dulce María Porque otra vez se había emburlado de su inocencia Y llama a la tal Policarpia Y regresas con una sonrisa en el rostro Señor La señora está celosa de la señorita Policarpia Me preguntó si había sido novia suya ¿Y tú? ¿Qué le contestaste? Manejé el asunto con la mayor diplomacia No le dije ni una sola palabra Ah, pero ni la digas silvestre Quiero que por culpa de Policarpia Cecilia me rompa los platos en la cabeza ¡Cuánta elegancia Cecilia! Debo verme muy bien para no desentanar con la amiga de Luciano Eres la mamá más bonita de todo el edificio ¿De todo el edificio solamente mi pequeña? Bueno, de todo el mundo Son las ocho De un momento a otro Ya llegan Iré a recibirlos Pero cuánto apuro para ir a ver a Policarpia ¿Acaso no está Silvestre para recibir a las visitas? Silvestre es en la cocina Ocupándose de la comida ¿Puedo abrir ya? Déjame pequeña Al parecer tu papá tiene mucho interés en abrir la puerta a la tal Policarpia No imaginé que fuera usted, hermana La reverenda Luciano me envió a traerles estos dulces de leche que ella misma preparó Hermanita Fortunata El menú de esta noche es una sorpresa, hermana Ay, no podré con la angustia Buena Fortunata Pero qué guapa te ve Iré a abrir Yo te acompaño